El sábado 16 de abril se realizó la Feria Educativa Comunicacional para la Prevención y Control de la Tuberculosis en la Plaza José Abelardo Quiñones, del Distrito Alto de Alianza, en donde participamos uniendo brechas frente a esta enfermedad pulmonar, brindando charlas informativas con especialistas del proyecto para los participantes, seguidamente de juegos y dinámicas para finalizar en cada sesión con el amigo Pulmín, quien compartió con la entrega de material informativo, souvenirs, gorros y demás sorpresas para el público asistente.